SEMILLAS DE SAVIDURÍA ESPIRITUAL La cita de hoy es del libro La Palabra Viva, volumen 2, por Shui Haro Klem. La manera correcta de asumir el control de tu propia vida consiste en poner todo en manos del Espíritu Divino y luego seguir con tu vida diaria y hacer todo en el nombre de Dios. La Palabra Viva